Hola, desde la Biblioteca Monseñor Antonio Moreno del Campus San Andrés, damos inicio a una nueva edición de Semana en Línea, con la actualidad informativa de la UCSC. Durante la semana, la Facultad de Educación recibió el XIX Congreso de la Sociedad Chilena de Literatura, Sostel. Veamos cuál es el futuro del libro en la nota preparada por Felipe Francesconi. Tablets, computadores y smartphones son algunos de los elementos que se ha instalado para enfrentar al clásico libro o texto escrito. El futuro de la literatura impresa, su importancia e influencia en contraste con la tecnología, fue parte del XIX Congreso Internacional de Estudios Literarios, Sostel, que se realizó en la UCSC en una actividad que se posiciona con el tiempo. La idea era tratar de formar entonces una organización que pudiera reflexionar, analizar y ver la situación de la literatura y los estudios de la literatura, no solamente en la época, sino que a través de la historia. El valor del libro como texto escrito y su vigencia viene formando parte de un amplio debate. Con la llegada de artefactos tecnológicos, es probable un cambio o alteración en su consumo. ¿Es la tablet una manera más sencilla, económica e íntegra de conseguir material bibliográfico? El texto escrito no va a perder nunca su valor. Históricamente hemos pasado por diferentes soportes y así también fue el miedo que se tuvo cuando se creó la imprenta. Y de igual forma el texto ha sobrevivido. Los escritores en aquel tiempo tenían miedo desde los manuscritos pasar a la imprenta y en nuestros tiempos es el cambio de soporte a una tablet no hace una diferencia con un libro. ¿Podrá la tecnología suplir completamente los libros? Existen factores que contribuyen a que los textos escritos no desaparezcan. Pasa por una cuestión de costumbres, valores culturales, tradición y sociedad. Si bien la tecnología parece amenazar al material escrito, también puede considerarse como un complemento y aprovechar así todos los recursos posibles para la lectura, educación y entretención. La Asociación de Pintores y Escultores de Concepción inauguró la muestra que se expondrá este mes en el Centro de Extensión de la UCSC. Con esta nota iniciamos los breves de la semana. La Asociación de Pintores y Escultores de Concepción, APEC, celebra sus 47 años con una nueva muestra inaugurada en la Sala de Exposiciones del Centro de Extensión UCSC. En total, son 28 obras que estarán abiertas al público hasta el 5 de diciembre. La lista C, Vamos, resultó ganadora en la segunda vuelta de las elecciones de la Federación de Estudiantes UCSC. Con un 64% de los votos, Octavio Avello aseguró un nuevo periodo como presidente, superando la lista encabezada por Daniel Llanos. La Facultad de Ciencias celebró su 22º aniversario con una semana de actividades. Charlas, ceremonias de distinción y laboratorios escolares formaron parte de la agenda que concluyó con la cuenta anual de la decano María Cristina Lleber. ¿El libro está perdiendo terreno frente a las plataformas digitales? Conoce las opiniones de la comunidad UCSC en Trending Topic, donde tu opinión también cuenta. Entre los libros físicos y entre los medios digitales, obviamente que yo particularmente prefiero los libros físicos. Y creo que mucha gente sí los prefiere y muchos adolescentes prefieren tener los libros físicos que un medio digital. Yo creo que los libros se han perdido gran parte del terreno, lo cual no creo que sea beneficioso para la población en sí. Porque los niños actualmente solo se enfocan en un objeto que no les va a dar todo el aprendizaje que necesitan. Bueno, yo creo que sí, totalmente, porque entre más avance la tecnología, es como que menos buscamos lo que necesitamos para realizar algo, como que tenemos todo alcance en la mano. Por ejemplo, antes para buscar algo sí se necesitaba de conocimiento, el libro y cosas así, ahora un par de páginas en internet y está listo. Hoy en día los libros físicos han perdido terreno, tanto de manera nacional como internacional. Eso se debe a los avances tecnológicos, cosa que yo a modo personal encuentro que está súper mal, porque aparte también ataca lo que es la salud, la visión de las personas. Los libros se han perdido terreno frente a los medios electrónicos, ya que en internet son más fáciles de conseguir los libros electrónicos. Uno los puede descargar gratis, buscando incluso en programas de P2P como Ares o en Google y páginas que existen. En cambio los libros, o vas a una biblioteca y te lo prestan, o lo tienes que comprar y eso igual resulta caro. En mi opinión, sí, está pasando que la tecnología está cubriendo un área muy amplia en cuanto a la comunicación, en cuanto a entregar información, a lo que es enseñar. Pero creo que sería burdo pensar que podrían ocupar el espacio que tienen los libros. Y así despedimos esta nueva edición de Semana en Línea. ¡Nos vemos! ¡Gracias!